Hola a todos, quería hablaros hoy del barco que protagonizó la primera vuelta al mundo. Ese barco se llamaba la Nau Victoria. Aquí tenemos una maqueta que os puedo enseñar un poco, ¿vale? Para explicaros. Bueno, pues este barco era un barco hecho de madera, de pino y de roble. Era un barco que tenía cinco cubiertas, la cubierta de un cachillo, la cubierta principal, la cubierta torla y la cubierta tordilla. Esta era la cubierta de gobierno, la torla. Un barco que arbolaba, como veis, un aparejo de velas cuadras, casi todas ellas, que tenía cuatro palos, contando con el bauprés, 290 metros de superficie bélica. Y bueno, un barco que hoy día nos puede sorprender, sobre todo cuando la gente llega a visitar su réplica, por lo pequeño que era. En este barco partieron de Sevilla 47 hombres, junto con el resto de los barcos de la Armada. Eran cinco barcos y esos 47 hombres tenían que hacer su vida por los poquitos espacios útiles habitables que quedaban en el barco, fuera del espacio de las maniobras, de donde iban los palos, las escotillas, las escaleras. Tan solo contaba con un camarote, la cámara del capitán, que se encontraba en la cubierta torla. El resto de los hombres tenían que buscar a cómodo como pudieran, por ese pequeño espacio útil que les quedaba para ellos, que como digo, era muy pequeño y algunos estudiosos hablan de que era poco más de un metro cuadrado por tripulante. Las condiciones de vida a bordo del barco eran durísimas, el agua potable estaba reservado solo para el consumo de los hombres, no para la higiene, por supuesto, la sanidad era muy precaria, todos los alimentos iban en bodega, que la bodega estaba debajo de la cubierta principal. La bodega era cargada de alimentos, de toneles, de vasijas, de envases, de fardos. Era uno de los mayores peligros que corrían estos hombres, era quedarse sin alimentos. Por eso esa bodega se reservaba solo para la carga de alimentos y solo para la carga de las especias, en este caso, que era el objetivo de la especie. Todas las características del barco eran su sistema de gobierno, se llamaba pinzote, era un palo vertical que iba aquí en la cubierta torla, que comunicaba con la pala del timón que estaba bajo esa cubierta, perdón, bajo la cubierta torla, se actuó en la cubierta principal y que movía el timón. Este barco, la Nueva Victoria, fue la única superviviente de esos cinco barcos que partieron, a los otros tuvieron otros finales, otros destinos, y protagonizó la mayor aventura marítima de la historia, la primera circunabrelación del planeta. Fueron tres años y catorce días de travesía, en su regreso a España lo hizo sola, casi seis meses sin escala, con Juan Sebastián Elcano ya casi como capitán, con 18 hombres de los que salieron desde las Islas Molucas, únicos supervivientes que llegaron a Sevilla, y cruzó todos los grandes océanos del mundo, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, dobló el Cabo de Buena Esperanza, sufrió enormes tormentas, y es un barco que demostró ser un barco marinero, fuerte, poderoso, resistente, maniobrero, con muchísimas capacidades de resistencia a la broma, a esos temporales que tuvo que sufrir, y un barco que en aquella época era la tecnología punta de los navíos que salían a recorrer estos océanos. La Nau Victoria debe estar en su justo lugar en la historia de la navegación, como el barco protagonista de esa hazaña, que en mi opinión fue la mayor aventura marítima de la historia, que protagonizó este barco español, la Nau Victoria.